Que no todo sale bien, yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo, pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Tío, me da coraje que no me vaya la vibración del mando, de verdad te lo digo, eh Y eso fue por una hostia que le metí en el último directo por cabreo, me cabreé mucho Me cabreé mucho y le metí una hostia al mando y no me va la vibración Y no sé cómo arreglarlo, sinceramente No sé cómo arreglarlo, sinceramente Vale, le veo Madre mía, madre mía El Aintu, que se me va el arma a tomar por culo Creo que me voy a dar también a descargar otra vez de nuevo el Call of Duty Y le voy a dar caña al Call of Duty al Warzone, tío Lo que pasa es que la última vez que jugué, que ya hace bastante Era imposible de jugar, o sea, es que Había gente que parecía que, bueno, a mí me avisaron ya Espérate, me avisaron ya que había hacker y demás Y, hombre, pues se notaba un poco, ¿sabes? Vale, ¿dónde cojones está? Vale, vale, vale Está aquí Muerto, tomado por culo No sé O me han disparado o ha sido la gasolinera ¿Cómo cojones hace tanto ruido la gasolinera, tío? La mañana, bro, que hay que currar temprano Vale, a disfrutar de las horas de sueño Yo ya no tengo que trabajar hasta el lunes, chaval Vivir la vida Y aquí estoy, ultra solo Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo Vale, espérate Espérate, espérate Hay gente por aquí, tío Muy bien No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale, muerto Hostia, tío ¿Cómo se me ha ido? Vale, está muerto Me parece estupendo Que venga por mí así De esa forma Tan ridículo Y el otro está por allí Pero ya no lo pillo Está muy lejos, tío Vale, pillo esto Pillo esto Vale, vale, vale Está allí, ¿eh? A lo mejor colado A lo mejor colado Sí le entallo Vale, hay otro por allí Espérate 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 Espérate, que no me quiten aquí Vale, muerto El otro está allí atrás No sé qué cojones hace La verdad Vale Vale Está un tiro, ¿eh? Un tiro solamente Me le cargo Mierda No Soy malísimo, tío Vale, muerto A tomar por culo otro Seis kills aquí En un momento Seis kills aquí En un momento Vale, creo que habían Su fusil Vale, vale Está aquí Vale, hay más disparos Hay más disparos ¿Dónde? No lo sabremos A no ser que me ponga Aquí La imagen ¡Hostia! Está esto legendario, tío Vale, fuera ¿Dónde cojones Se están pegando? Me sale que está por aquí Pero ni idea Vale Vale Hay otro ahí, ¿eh? Vale Fuera Eh, 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 eh Fuera Venga Otros dos más por aquí ¿Dónde hay más? Dame más Quiero más Mucho más Nullo, pares Pégate más Creo que tiene que haber gente por detrás Mía, fijo, tío A ver Me voy a echar esto Me va a venir de ayuda Que te cagas Y aquí Mira, mira, mira Mira dónde hay uno, ¿ves? No me lo creo Muerto Tomar por culo Yo juraría Que tiene que venir gente por aquí atrás No sé por qué Me da a mí la sensación De que va a haber gente Me voy a cabrear Porque me van a disparar Vale Los voy a ir a lutear a todos, tío Voy a ir a lutear a todos Porque tengo nada más que 85 Balas Y no me gusta a mí eso Vale Tengo plases Vale Viene a la zona Pero bueno Tengo bastantes cositas por aquí Voy a lutear a este Que lleva creo que su fusil Épico Mira, lleva la O Cojones Pensaba que era el subfusil Pensaba que era el subfusil Y aquí estoy Ultra solo Llevo 9 kills Y quedan todavía 29 personas Si consigo hacer esta partida Con... No sé cuántas... Vamos, me da algo Me da algo Vale, a ver Aquí Hay barriles Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale No me importaría pillarme el barret, eh No me importaría pillarme el barret Vale Lo bueno de todo... ¡Oh! ¡Qué cojones! No sabía yo que había eso Eso es nuevo Vale, por aquí se están pegando ¿Dónde? No lo sabremos Lo vamos a descubrir Dentro de muy poco Vale 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 Se tienen que estar pegando aquí dentro Se tienen que estar pegando aquí dentro Vale, espérate Voy a ir por aquí Vale Muerto Menos mal Lo looteamos Sin problema ninguno Vale El otro creo que se le han cargado, eh Al otro creo que se le han cargado Vale A ver Recargo aquí Vale Esa torre Qué cojones Ese tú ¿Esta torre qué es? Vale Madre mía La desmunición Que llevaban Los personajes Tío La desmunición Que llevaban Los personajes Estos, tío Vale Esa torre Habría que investigarla 100% Vale Fuera Fuera Vale Espérate No sé dónde Vale Qué bien Que me quedé sin Vale No me lo creo Tío Está ahí, eh No me lo creo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pesado Pesado, tío ¿Dónde está? Venga Tomar por culo Pesadilla Pesadilla humana Vale ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vale Y el otro A saber dónde está Pero tiene que estar por ahí corriendo Vale Me voy a poner aquí El otro Yo creo que se ha muerto A través de la tormenta Espérate Vale Todo esto está recargado De acuerdo Podemos seguir Vale Podemos seguir Creo que voy a seguir Vale, vale Muerto Venga A tu casa Va a campear ahí No te preocupes Ya te elimino yo Vale Vale No me lo creo Hay como un bug Por aquí, tío Que no me deja avanzar bien Mira Vale Muerto Perfecto Vale Vale Muerto Otro Queda uno O sea Quedamos uno 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 Versus uno ¿Dónde estará? Pues no, no sé Muerto Tío ¿Qué le pasa al puto juego? Tío Que se ve súper mal O sea Se mueve muy mal Se mueve muy mal Tío Es como que Falla, tío ¿Está aquí? Está aquí arriba Obviamente Le voy a matar, eh Obviamente Le voy a matar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira lo que le pasa, tío No sé si es la conexión, eh Es como que no me dejaba avanzar ¿Sabes? Es como que no me dejaba avanzar Tío Buah, esto está mordísimo, tío 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 Falla el juego, eh O falla el juego O falla el mando, tío Una de dos Una de dos Pero lo que no puede ser normal Es que el muñeco como que Va para adelante, va para atrás Yo Madre mía Pues no está nada mal, eh Dos partidas, dos ganadas, tío Y Y esta ha sido con muchas kills, eh Esta ha sido con 18 kills Creo que ha sido la partida En la que más kills he hecho, tío Tío La partida, va a salir de la